¿Sabes qué vamos a cocinar el día de hoy? Tostadas de pinga verde. ¿Te la imaginas? Algo rendidor, económico. Y no se te olvide planificar estas recetas con... Mira nada más. Con 100 pesitos. Vamos a hacer las compras. Para pollos, aquí con Andrés. Mi machante consentido. Oye, Andrés. Sí. Este... Pechuga de pollo. ¿Cuánto le pongo? Yo creo que, ¿sabes qué? Esta está buena. A ver, ¿cuánto es? Es la mitad. Así con huesito y con piel para que suelte el sabor en el caldito. 40 pesos nada más. 40 pesos una pechuga. Bueno, media pechuga completa. Pero la vamos a hacer rendir bastante. Ya vas a ver. Vamos a comprar las tostadas, la crema. Y a ver si tiene pepita. Para eso, aquí con Marlén. Oye, Marlén, tostaditas ya te llegaron de las buenas. Claro, es que siempre te compro. Acaban de llegar. Ay, acaban de llegar. ¿Cuánto te ponemos? Una bolsita trae 50 piezas o te puedo poner media bolsita? Media. Y cremita tienes también de la que me gusta de rancho. Ajá. A ver, voy a tomar una. Ah, ya las vi. Sí, ahí está. Ya la vi. Oye, Marlén, ¿pepita verde tendrás? Sí. Sí, ¿cuánto quisieras? Te puedo dar. ¿Cuánto es lo menos que me vendes? 8 pesitos. 8 pesitos. Ya estás. Ah, perfecto. ¿39? 39. Cuídate mucho y que tengas bonita tarde. Gracias. Que Dios te bendiga. Vamos por las verduras. Igualmente con nuestros marchantes consentidos. Oye, estoy buscando poblano. ¿Tienes? Sí. Sí. Me voy a llevar entonces poblano dos piezas. ¿Puedo ir escogiendo una cebollita chiquitita? Digo, para la ahorrada, ¿no? Sí. Oye, esta se me hace buena. Muy bien. Y está a buen tamaño. ¿Adelante? Sí. A ver, como ahora sí ya estoy bien justa, ¿cuánto fue del poblano? Del poblanito son 9 pesos. Bueno, y tomate verde me voy a llevar si fuera tan amable. De mi tomate fueron 5, entonces vamos 14. De la cebolla son 5 pesos, entonces son 19. 19. Ay, pues entonces, ¿cuánto es lo menos que me puedes vender de cilantro? Un peso, dos pesos. ¿Un peso? Un peso. Órale, un peso. 20. Ah, pues ya está. ¿Sale? Cuídate mucho. Ya estamos listos, ya que ya finalizamos nuestras compras receta con 100 pesos. Sostadas de tinga verde. ¿No se te antojan? Para toda la familia, vamos a cocinarla. Tenga verde. La familia, vamos a cocinarla. ¡Escantando la familia, vamos a cocinarla! ¡Vamos a cocinarla! ¡Vamos a cocinarla! ¡Vamos a cocinarla! ¡Vamos a cocinarla! mexicanos